de la ciudad de México. Gracias por estos minutos para Reporte MN. Buenas noches, saludos a todos. Directora, pues en estos días se conoció que ya tenemos la primera línea del Metrobús totalmente eléctrica, que además sería la primera del mundo. ¿Qué impacto tendrá para el ambiente de la Ciudad de México, para la atmósfera y sobre todo para el tema de la contaminación en el Valle de México? Claro que sí. Pues esta noticia de que Metrobús tiene su primera línea eléctrica, que es la línea 3, esta línea que comunica la alcaldía Gustavo Amadero con la alcaldía Benito Juárez, tiene una relevancia muy importante porque son 60 unidades articuladas las que estaremos sustituyendo. Es decir, antes se utilizaban autobuses de combustión interna, de diésel, que contaminaban, emitían estos gases de efecto invernadero. Lo que estaremos sustituyendo, ya inició la puesta en marcha, son 60 unidades. Estas nuevas unidades, además de tener motor eléctrico, es decir, pues no van a contaminar, son muchísimo más cómodas, son más confortables en términos de que tampoco emiten vibraciones y pues además de los beneficios ambientales, hacen un viaje que también no genera ruido y pues la relevancia que tiene sobre todo esta línea en Metrobús es que también transporta ya casi cerca de 200 mil pasajeros del millón 750 mil que ya movemos diariamente en Metrobús y que pues nos hemos consolidado como el segundo sistema de transporte público más importante en la Ciudad de México. Claro. Directora, ¿cómo fue posible esta línea totalmente eléctrica? ¿De dónde es la tecnología, la inversión y sobre todo pues esta parte? ¿Realmente en el mundo no existe una línea del Metrobús totalmente eléctrica y la Ciudad de México es ejemplo? ¿O bueno, pues hay otros modelos que ya están pues circulando en otros países? Sí, lo que comentas es muy importante sobre todo para entender lo que representó este gran reto para Metrobús y tener esta tecnología en nuestro sistema en la Ciudad de México porque se tuvo que generar un diseño único ¿y por qué único? Porque se adaptó a la infraestructura que tenemos en la línea 3, esta línea que tiene estaciones y esta unidad es articulada, es una unidad grande, mide 18 metros, tiene una capacidad para transportar a 160 pasajeros pero lo que lo hace un diseño muy particular es que de entrada alta, es decir, es distinta a unidades que tienen estas características pero que se puede acceder a nivel de banqueta. Entonces se generó y se diseñó un autobús que pudiera cumplir con las características de la infraestructura que tiene esta línea 3 que es la que se sustituyó y que bueno, opera bajo estas condiciones. Eso es lo que le hace que haya sido un diseño único y que pues la magnitud de la flota pues tenga un gran impacto porque pues la cantidad que mueven los pasajeros en esta línea en la Ciudad de México pues lo hace muy relevante. Claro, en algún momento recordamos que tuvo ahí un inconveniente con el tamaño de algunos autobuses, sobre todo en pruebas. Ahora, finalmente, directora, quisiera preguntarle, ya tenemos una línea, ¿cuándo podríamos hablar de un sistema integrado ya al 100% en materia eléctrica? ¿Pasarán varios años, varios sexenios o ya está muy cerca esta aspiración? Pues ya iniciamos este camino hacia la electromovilidad, Metrobús y como ha mencionado la jefa de gobierno, pues es la movilidad del futuro. Estamos construyendo y evaluando pues tener modelos que justo nos permitan seguir este camino. Iremos anunciando próximamente cómo es que vamos a ir avanzando en Metrobús, generando pues modelos equilibrados y sostenibles. Perfecto. Platicamos esta noche con María del Rosario Castro Escorcia, ella es directora del Metrobús aquí en la Ciudad de México. Directora, gracias por estos minutos para Reporte MN. Mucho gusto. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches.